Que bonito, que bonito fondo musical Atiéndemela por ahí por favor Dije atiéndemela, no, pásamela Queremos saludar a DJ Merlín, sonido de Albany Hoy nos acompaña en esta bonita ocasión Bien, bueno, pues ya lo más fuerte de la temporada, sí señor Tú que lo lees y el saludo es para acá Tú lo vas a decir, vale, lo lees, lo dices Entonces que estás de ojete acá Mons de la salsa ¿Qué pasó? ¿Ahí de la isla? Ah, sí, cierto, perdón, es que estoy medio pendejo Para Mons de la isla Es que me apendejo, me apendejo cuando veo cosas tremendas Sí, no, pues cómo no me iba a pendejar Amigos de estos, vámonos con música Primero nos queremos continuar en este programa, sí señor Queremos saludar a la famosa fashion con este tema Una bonita melodía, una salsa peruana, sí señor Para bailar y gozar Para la gente que en realidad está enamorada Enamorados del amor Para el famoso Maya que todavía cree en el amor Para la amiga, ¿cómo te llamás? Nail, que va en su quinto amor Para Yagis Que está completamente enroscada en el amor El número lo dices Salsa Quierme Este tema se va hasta Santiago Acahuantepec La salsa se llama Quierme Quierme Porque me has hecho conocer Otra manera de querer Y el amor así Tiene otro sabor Quierme Te doy mil gracias al destino La salsa se llama Quierme Quierme Porque me has hecho conocer Qué bonita sudadera, Yuri, ¿eh? Otra manera de querer Quierme Esa Y otras son las dos únicas de ese modelo Tiene otro sabor Esas están hechas para Don Caco Quierme Te doy mil gracias al destino Por haberme puesto en tu camino Y también a ti Este tema para la amiga ya Yagis Yuri Rocío Edgar El maya Quierme El flaco Y toda la dinastía Cántara Ahora El italiano Hoy mañana hay tiempo Le vamos a decir el veneretis Quierme En mi vida La pizza familiar Y se mayare Tuyo hasta la muerte Quierme Es el famoso Tamitas Es el temita dedicado A la amiga alma De parte del famoso Kunkun Hoy en diciembre con Don Caco Y su patilla Con amor me vuelven loco Ahorita nos complacemos con algo de Claudio Soto Quierme mami Quierme mami Para sonido afro Es de pantorrillas y sonido conservador Quierme Quierme Porque me has hecho conocer Otra manera de querer Y el amor a mi Tiene otro sabor Quierme Quierme Te doy mil gracias al destino Por haberme puesto en tu camino Y también a ti Por haberme leído Quierme Mi vida Quierme Ahora Hoy mañana Y siempre Quierme 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 Mi vida Quierme Y seré tuyo Tuyo hasta la muerte Quierme Ahí está para sonido vivir Quierme Y seré el amo de esos ojos Que por haberme Ahí está para sonido conservador Este de conservador no tiene Tiene lo que yo de virgen Este de conservador tiene lo que yo de virgencito Para Lupe Con mucho mucho amor de parte de chiquis Para mi compadre el amarillo Échale vivir ¿Cómo se llama? Quierme Quierme Que me has hecho conocer Otra manera de querer Quierme 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 Ahora, hoy, mañana y siempre Quiereme, mi vida quiere Seré tuyo, tuyo a la que me da Quiereme, mi vida quiere Quiereme, seré el amo de esos ojos Que por amor me vuelven loco Estamos casi entrando a la recta final Quiereme, mami Esa gran ocasión Quiereme, mi vida quiere Quiereme, mi vida quiere Quiereme, seré el amo de tus sueños También de tu vida Quiereme, mi vida quiere Quiereme, dame, dame un beso En la trompa Que se me sube la energía Quiereme, mi vida quiere Quiereme, lo que yo quiero es amarte Mamita linda, Dios ¡Qué bonita salsa! ¡Tan, tan, tan! ¡Ruido con sabor, nos dice! ¡Salsa, salsa, 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 salsa! ¡Ahí está maravilla, mis suegras, mis cosas y mis cuñados! ¡Sabor! ¡Miramos su coquet y sus peruanas! ¡Qué bonita salsa, de verdad! ¡Que yo te quiero! ¡Dímelo, mami! ¡Ay, pinche pete, te rifas bien, machines! ¡Bueno, Turete! ¡Que yo te quiero! ¡Que yo te adoro, baby! ¡Ahí está sonido especial para el famoso Chima! ¡Eres bella! ¡Que ya se muere! ¡Lo máximo en mi vida! ¡Que yo te adoro, mi vida! ¡El ritmo de la salsa de México! ¡Me das un beso! ¡Tú me das todo! ¡La sociedad! ¡Vida! ¡Que yo te quiero! ¡Que yo te quiero contigo, mami! ¡Esa que se acaba la salsa! ¡Una maravilla! ¡Que yo te adoro, mi vida! ¡Y yo te quiero! ¡Que yo te quiero una oportunidad! ¡Hacerte el amor! ¡Y dirás, ven! ¡Y hazme lo que ve! ¡Ve! 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 ¡El Maya! ¡Ey cómo se rifa bailando! ¡Con esa sonrisa de oreja a oreja! ¡No! ¡Eres el mejor sonriente de la noche! ¡No! ¡No alcanzo con nada! ¡Deja a ver! ¡Ay! 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 ¡Eso! ¡A huevo! ¡Somos los pinches mejores! ¡Pagarazo para mi compadre! ¡El famoso Calambre! ¡Eso!